En este ejercicio del tema de alcoholes vamos a ver si una serie de reacciones pueden ser útiles para obtener alcoholes o no. Tenemos un primer apartado en el que nos añade un sustrato primario, cloruro de etilo, y se trata con agua en acetona para dar etanol. Esta primera reacción no es útil porque se trata de un sustrato primario y el nucleófilo es malo, por tanto la reacción no va a tener lugar. Esa reacción va a ser lentísima o podemos considerar que no tiene lugar. El agua, como es un nucleófilo malo, requiere de sustratos secundarios o terciarios para que mediante SN1 se genere el alcohol. En el segundo apartado tenemos un sustrato, es un poco difícil de ver dónde se encuentra el sustrato y el grupo saliente, pero este metilo es la cadena del sustrato y esta parte es un grupo saliente, un famoso grupo saliente conocido como tosilato. Es el TSO, bueno, de este lado, TSO. Este oxígeno es el oxígeno del tosilato, del tosilo, y todo ello es tosilato. Por tanto, estamos ante un sustrato que es un metilo unido a un tosilato, uno de los mejores grupos salientes que tenemos, y por tanto, cuando reaccione con hidróxido de sodio acuoso, se generan OH- y esos OH- van a atacar como nucleófilos al carbono del tosilo, generando el alcohol final con un rendimiento de un 100%, puesto que no existen reacciones secundarias posibles. La ausencia de carbono beta impide que se pueda eliminar. Por tanto, este método es perfecto. El apartado C nos da un sustrato secundario con SOSA. Un sustrato secundario con una base fuerte como la SOSA, eliminan mayoritariamente. En unos porcentajes, dependiendo de la temperatura, que pueden, como mínimo, un 70% de eliminación. Por tanto, mayoritariamente, lo que va a ocurrir es que el ion hidróxido actuará no como nucleófilo, sino como base, dando una reacción de tipo E2, una eliminación bimolecular. Arrancamos un hidrógeno del carbono beta y sacamos el yodo, que se encuentra en el carbono alfa, y de esta forma se obtiene un producto que es un alqueno. En el apartado E, por tanto, el apartado C nos sirve como método para obtener un alcohol. En tal caso, sería un método útil para obtener un alqueno. En el apartado E tenemos una reacción en la que un sustrato terciario, el carbono que tiene el bromo del parte en tres cadenas, por tanto, se trata de un sustrato terciario, reacciona con ácido acético. Voy a representarlo como ACOH. El ácido acético es un nucleófilo muy malo. Es un oxígeno neutro, además presenta resonancia, y no puede dar SN2, pero un sustrato primario es capaz de dar un mecanismo de tipo SN1, una sustitución nucleófila unimolecular, lo que generará un éster. Se va a unir el grupo acetoxi, se unirá y reemplazará al carbono del bromo, generando un éster con una forma como esta. ¿Qué ocurre si a continuación haces una etapa de sosa acuosa? Pues que estamos hidrolizando el éster, lo estamos rompiendo por aquí, generando un carboxilato como subproducto y un alcohol como producto principal, que es lo que nos interesa. Por tanto, este sería un método aceptable para conseguir, un método bueno para conseguir un alcohol. Partiendo de ese sustrato terciario, solo hay la posibilidad que tenemos aquí, o bien la de añadir agua. Si añadimos agua directamente, también obtenemos con muy buen rendimiento el alcohol. Y de forma bastante rápida, ya que se trata de un sustrato terciario que da la SN1 a gran velocidad. Por tanto, quizá el método más lógico sería este, pero también podemos hacer eso. Y el último apartado, el apartado D, pues no es un método que podamos usar para preparar un alcohol, puesto que no tenemos un grupo saliente. Se trata de un mecanismo, un intento de hacer una SN2, pero sin grupo saliente, ya que para que funcione deberíamos considerar que esto es el grupo saliente, y que el OH es capaz de atacar a ese carbono sacando el metóxido. Pero eso no es posible, porque no se trata de un grupo saliente. Es una especie muy básica y no sale. Por tanto, este apartado D no es útil para preparar alcoholes. Gracias. Gracias. Gracias.